Hola que tal, Senora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y esta vez tenemos de vuelta a Pegasus Fantástico Esta vez nos trae el Mago Oscuro Toon y el Golem Toon Y bueno, su deck ha sido cambiado ligeramente, ya no tiene al Cráneo Convocado Toon ni tampoco al Red Ice Toon Y le pusieron una y una copia del Mago con el Meco Pero bueno, los decks de Farmeo van a ser prácticamente los mismos Lo único es que ahora tiene un poco más de ataque, por lo tanto tienes que tener un poco más de cuidado Pero bueno, vamos a ver los primeros decks de Farmeos Igual que la otra vez voy a mostrarle varios Este primer deck es el de las Quimeras La última vez nada más lo mostré, pero no jugué con él, esta vez voy a jugar con él El deck se centra en invocar a una de tus Quimeras La que sea, pero de preferencia a la Esfinge Porque esta te puede acelerar a tu deck Y también invocar de modo especial varios monstruos Y así poder aumentar el ataque a tu Quimera Gracias al alzamiento de bestias Y con eso vamos a hacer más de 10.000 de daño Ojo, va a ser daño de batalla Y no de efecto, por lo tanto puedes atacar en el momento que tú necesitas atacar Si tienes que bajar de puntos de vida, no te preocupes De todas maneras no estás perdiendo ningún punto adicional Y bueno, como verán, casi todos los monstruos Quimera son de 6 estrellas Por lo tanto necesitamos sacrificar un monstruo Y por eso es que usamos invocaciones especiales El mejor es el Dinaterio ¿Por qué? Porque es un monstruo bestia Entonces también te sirve para tu carta de trampa Por si no lo usaste para la invocación De todas maneras te sigue sirviendo para aumentarle el ataque a tus monstruos Y este es un monstruo de ticket Por lo tanto es muy bueno Y la segunda carta mejor es el Espejador del Pantano Por lo mismo, porque lo puedes invocar Que sea una bestia Y luego sacrificarlo O ya han pasado unos cuantos turnos Pues lo usas para la trampa Y también tenemos, por si les dudas El Mausoleo del Emperador Ese simplemente sacrificamos un poco de puntos de vida Y listo, tenemos a nuestros monstruos en el campo De hecho estoy pensando si bajar mejor esta a 1 Y dejar esta a 3 Pero ahí ya dependerá de cada quien Si ustedes piensan que es mejor el Espejador Pues ponen más Si no, pues pueden dejar las 3 del Mausoleo Y bueno, si se fijan Mencione mucho esta carta de trampa Es indispensable que te salga rápido Por si te llegan a invocar un monstruo más poderoso De todas maneras, no puede atacar ninguno de sus monstruos poderosos En el turno en el que son invocados Pero de todas maneras, sacarlo lo más rápido posible Por eso es que estoy metiendo también el Gato del Malagüero Para poder sacar rápidamente la carta de trampa Y listo, la última carta es H Corazón Ardiente Ese simplemente es para hacer daño de penetración Pueden usar cualquier carta que tengan Que les permita hacer daño de penetración Pero esta además te aumenta 500 puntos de ataque Entonces por eso es que la pongo Y bueno, todos los demás ya son las Quimeras 3 Esfinges 3 Cerveros Y 1 Peritón Es simplemente es para hacer daño de la deck Pero bueno, vámonos de una vez al duelo Vamos a ver, Pegasus nivel 40 Dependemos de nuestra mano inicial Ah, se me dio a mencionar Habilidad, estrategia de aerobro No usamos reiniciar aunque sea muy buena Porque necesitamos ver que carta nos sigue Para cuando usemos el efecto de la Esfinge Sepamos exactamente y podamos invocar de modo especial Y aquí desgraciadamente saqué Dos cartas que se invocan especialmente Lo que puedo hacer Lo bueno es que nada más tiene a este güey Entonces puedo ponerle en modo de defensa por lo pronto Terminar turno Y no ataca Es lo bueno de este güey Casi nunca ataca Y ya nos viene la Esfinge Así que vale Ponemos a este güey en modo de defensa Vamos a ver Mundo Toon Ahora puede atacar directamente Y seguramente lo va a hacer Yep, ataca directamente Se pone en modo de defensa Vale Y ahora sí Empezamos la magia con la Esfinge Podemos voltear de una vez Para hacernos de la última carta de trampa Nos deshacemos de esta de una vez Al sacrificar a nuestro gato Vamos a activar Y tirar la carta de trampa Digo de todas maneras No tengo nada para convocar especialmente Pero lo quería tirar de una vez Entonces invocamos a este Podemos invocar a este también Y también podemos empezar a aumentar nuestro ataque ¿Quieres sentir el efecto ahorita? Sí Esterramos esta Y lo aumentamos a este Boom Y listo Ahora sí Como ya tengo más de 3000 Y él tiene nada más 3000 Generalmente se va a poner en modo de defensa Ya no va a querer atacar directamente Es algo muy bueno Vamos a ver Podemos sacrificar Así vamos a sacrificar Vamos a activar efecto Sabemos que es un monstruo Sacamos No hay ninguno Pero da igual Sacar Boom Y terminamos turno Otro monstruo en modo de defensa El espejador Vamos a colocarlo boca abajo Vamos a activar efecto Lo malo es que seguimos teniendo nada Pero no hay problema Podemos seguir aumentando nuestro ataque Vamos a usar el espejador del pantano de una vez Cual sea Y aquí sí Que sea bestia Bestia Modo de defensa Activamos Sacamos Sacamos a este Y se lo damos a este Boom Perfecto Aquí podemos hacer esto Sacrificamos No efecto no Bueno sí También podemos usar el efecto No hay problema Sacamos el efecto Group Group 6000 Vale Damos efecto Es un monstruo Invocamos de modo especial Aquí incluso le pueden bajar más puntos de vida Para que no esté molestando Boom Terminamos turno Efecto Vamos a este Vamos a este Boom 8000 Y listo así Una y otra Y otra vez Vamos a activar efecto Sabemos que es una carta mágica No hay ningún monstruo No hay problema Digamos efecto Sacamos a este Por eso es que también me gusta el gato de mal agüero Porque también le puedes poner más ataque todavía O sea Aún cuando ya usaste su efecto Ya no necesitas su efecto Puedes seguirle aumentando Vamos a abrir una vez el efecto Vamos a quitar a esta Le ponemos a esta Más de 10.000 de ataque Vamos a quitar efecto Monstruo Invocamos de modo especial Vamos a quitar Convocarlo desde el cementerio Y podemos sacrificar un monstruo Terminamos turno Ah es cierto Esta no es una bestia Se me olvidó que esta no es una bestia Tengan cuidado con esta Porque como no es una bestia No la pueden sacrificar Para el efecto de esta Esta se me olvidó Por completo Pero bueno Da igual La ponemos en modo defensa Por si las dudas Terminamos turno Último turno Coloca un monstruo En modo de defensa Nosotros vamos a sacrificar De una vez Envocarlo en modo normal Sin ningún sacrificio Por efecto Sacrificando Si Ahora si sacrificamos Y ya con eso lo arreglo Activamos efecto Sacamos a esta Se la ponemos a este H Corazón valiente Hacemos daño de penetración Y ahora si Ocos Más de 10.000 de daño Y listo Como dije Le puedes bajar puntos de vida No te tienes que preocupar tanto Porque no va a hacer daño de efecto Entonces ya con eso A él le da miedo Poner su monstruo en modo ataque Y no tienes que preocupar Por sus ataques directos Ahora lo único malo de este deck Es que no haces tantos puntos Pero aún así Más de 6.000 asegurados Ya que yo no hice una carta brillante Entonces más de 6.000 si son asegurados Victoria Cartas del límite Más de 9.000 puntos Son 5.500 Y cartas mágicas Cartas de trampas Invocaciones especiales Todo si lo vas a hacer Invocación por sacrificio También lo puedes hacer Y ya tienes 6.000 asegurado Es un buen deck Pero como dije Es un deck Que no tiene tantos puntos Entonces Vamos a ver El otro deck El otro que recomiendo más Y que la última vez También fue mi recomendación Lo tengo también Creo que con Pegasus Sí Pegasus Es el deck De los paleozoicos Este deck Ya lo hemos mejorado La última vez También lo recomendé Pero varios de ustedes Me recomendaron Ey Mete Barrera espiritual Ya que es muy buena De hecho también me recomendaron Otra barrera Pero sentía que estaba Estorbando nada más Así que Esa es la única barrera Que está muy bien Mientras cuando leemos monstruos No recibimos daño de batalla Entonces Aunque no nos salgan Nuestros pantanos Para nuestros paleos De todas maneras Vamos a tener Sin daño de batalla Es a nuestros paleos Y bueno El truco de este deck Es simplemente Invocar los paleos Y yo sé que ven Varias cartas UR Pero no son necesarias Todas estas 4 cartas Son nada más De ejemplos Las que sí son importantes Son 2 a 3 Pantanos Estos son SRs de tickets Los 3 picas Porque esta te acelera O como yo le digo El Palkia Y también tenemos A la amarela Esta también te acelera un poco Te tira al cementerio cartas Y ya con eso Puedes empezar a revivir A tus paleos Y ya una vez que tienes Paleozoicos Puedes defenderte Un rato De los ataques directos Gracias a la barrera espiritual De hecho Básicamente Lo que va a optar Él Va a ser por destruirte Al monstruo Es lo único Que le puede servir Y también Debido a que esta vez Han cambiado el deck Antes nada más Tenía el caráneo Para superarte A tus monstruos Con pantanos Teníamos 2400 El único que podía superar Era el caráneo Pero ahora ya tiene A el Mago Oscuro O a su golem Tienes paredes de irrupción Canarias Fuerza espejogante Lo que necesites Tienes Para poderte deshacer De esos monstruos Ahí si Rellénalo Con lo que tú quieras Las más recomendables Son paredes de irrupción Y también La fuerza espejogante Si las tienes Mételas Y si no Puedes rellenar Con la que tú tengas Incluso puedes poner Controladores de enemigos Ya que Maus Clotun Por ejemplo Tiene 2100 de defensa Se lo puedes poner En modo defensa Y luego destruírselo Como final Vasallo con Doble ataque unido Y el pasaje Para atacar directamente Y listo Este ya te va a asegurar Más puntos de recompensa Ya que vas a hacer Daño de efecto Que te va a dar 1000 extra Y la habilidad Es reiniciar Para asegurar Una buena mano Como dije Este deck Ya lo había mostrado antes Por lo tanto Si quieren ver La repetición De como se usa este deck Ahí está en la descripción Y también Por si quieren ver Más cartas de ejemplos De estas Y listo Estos son los 2 decks Free to play Los mejores que hay Ahora Para decks Pay to win Otras opciones de decks Tenemos El de la maga silenciosa Que les había mostrado La última vez Y también El deck del paladín También Pueden usar Un deck de red ice Ya que los red ice No pueden ser seleccionados Pero bueno Creo que el mejorcito Es el de la maga silenciosa Por si lo tienen Luego el de red ice Y luego creo que El del paladín Pero bueno Links en la descripción Ahí está El viejo deck de farmeo Y ya con eso Tienen Los ejemplos De cómo armarlos Pero bueno Eso es todo por hoy Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Pa pa No olviden suscribirse al canal